Buenas noches, los amigos. Buenas noches, los amigos. La ciencia dijo presencia, hermanados por el grito, de la deuda trasnachada, de contragritarle grito, bailando entre dos, también los sabiduros. Noche del eterno, sueño del destino. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, de la deuda trasnachada, de contragritarle grito. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, de la deuda trasnachada, de contragritarle grito, bailando entre dos, también los sabiduros. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, bailando entre dos, también los sabiduros. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, bailando entre dos, también los sabiduros. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, bailando entre dos, también los sabiduros. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, bailando entre dos, también los sabiduros. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, bailando entre dos, también los sabiduros. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, bailando entre dos, también los sabiduros. La ciencia dijo presencia, hermanos por el grito, bailando entre dos, también los sabiduros. De la patria desarmada, y la paloma te canta, de la sangre te desmanda, ayúdanos, llévemos, manos de los amigos. Noche del eterno, sueño del destino. Noche del eterno, la paloma te canta, de la sangre te desmanda, ayúdanos, llévemos, manos de los amigos.